¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vamos, bebé! ¡Vuela bien alto, paloma herida! ¡Vuela, vuela si quieres cambiar de vida! ¡Vuela, vuela en que la noche cubra sufría! ¡Vuela, vuela, paloma mía! ¡Vuela, vuela bien alto que no te alcancen! ¡Vuela que no te alcancen! ¡Vuela, vuela bien alto que no te alcancen! ¡Vuela, vuela bien alto que no te alcancen! ¡Vuela bien alto que no te alcancen! ¡Vuela bien alto que no te alcancen!